El Congreso del Estado aprobó adherirse al paro nacional denominado Un Día Sin Nosotras, por lo que las trabajadoras de este poder que decidan no acudir a laborar el próximo 9 de marzo no tendrán sanción de ninguna índole. En tribuna, la diputada local Leticia Hernández dio lectura al acuerdo presentado por la Junta de Coordinación y Concertación Política. Es por lo anterior que quienes integramos la 63ª legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala, nos unimos y nos solidarizamos a este paro nacional para hacer visible el repudio que sentimos en contra de la violencia que sufrimos las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Agregó que este movimiento busca visibilizar los actos de violencia en contra de mujeres y niñas. Debemos saltar que este llamado nada tiene que ver con ideologías, partidos políticos o funciones en el gobierno. No habla de la derecha o de la izquierda, habla de mujeres y niñas, habla de las mujeres que ya no están. Asimismo, señaló que es necesario que este fenómeno de la violencia contra las mujeres se atienda con urgencia, se investigue y sancione a todos los responsables de las agresiones y los crímenes motivados por razón de género en el país. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.